Pablo Reguera, estás finalizando este Día del Aceitero 2018, ¿salió todo muy bien? La verdad que sí, creo que hubo récord de persona, la tarde, el día, se mostró muy bien, así que por lo tanto yo creo que hoy te puedo decir que un Día del Aceitero casi perfecto, porque lo perfecto no existe, pero te diría lo más cerca de lo perfecto, en realidad la organización, la gente, bueno todo, todo muy bueno, muy bueno en los conjuntos musicales, empezamos con un folclore, seguimos con un poco el cumbia pop, que le gusta un poco a los chicos, y bueno, terminamos con Mario Pereira, que sabemos que había una cola acá, que se quería sacar fotos todos, pobre Mario Pereira, pero en realidad le doy un agradecimiento a todos los aceiteros, a toda la familia aceitera, y en realidad lo que te puedo decir y volver a ser repetitivo, es que uno se siente muy bien, y después de haber terminado una jornada como esta, creo que se va más que conforme, hasta emocionado, te digo la verdad, por la cantidad de gente, muy emocionado. Emocionados y muy agradecidos las familias ganadoras de los autos. Sí, yo creo que todo en general, hoy ganaron todo, hoy ganaron todo con el día, con el hecho de estar todos juntos, de compartir, más allá del premio, porque lógico, los premios son, digamos, una cantidad acotada, pero hoy yo creo que todos los aceiteros que vinieron acá compartir la cantidad de familia, no tienen hombros. Yo a mí me superó y estuve arriba del escenario, y solamente mirá para todos los costados, y vos te dabas cuenta de la cantidad de autos y de gente, la verdad que te emociona. Cerraste con una gran noticia, que es el tema del camping aceitero. ¿Entre unos años esta fiesta va a ser ahí? Sin ninguna duda que le vamos a poner todas las pilas, todas las energías, lo vamos a meter justamente con el tema de vivienda, y ahí pegadito, pegadito va a estar el camping. Así que, la verdad que para nosotros es una pegada doble, por el hecho de tener en continuación esas 33 hectáreas que compramos para vivienda, vamos a tener el camping. Para nosotros es una doble pegada. Felicitaciones otra vez más a todos los aceiteros, y a vos, Pablo, como secretario general. Y para finalizar esta nota, te invito a mirar el saludo que nos dejó a todos los aceiteros, Mario Pereira. Bueno, yo te agradezco, y la verdad que Mario Pereira nosotros lo sentimos como algo nuestro. O sea que es un tipo que lo sigue el mucho, y por eso es que siempre los convocamos. Con Mario Pereira acaba de terminar un tremendo show en el Día del Aceitero 2018. ¿Te sentiste bien? Sí, sí, la verdad que es bárbaro, con un aguante incondicional como siempre. La verdad que agradecemos a la gente de SOEA por haber confiado en nosotros, en entrenarnos aquí a la fiesta del Aceitero, y poder disfrutarlo a todo este público tan familiar, y con una tarde espléndida, así que la verdad que lo pudimos disfrutar. SOEA y Ampeaba, la mutual de los aceiteros. ¿Sabías que son más de 9.000 personas acá, y que es uno de los sindicatos más fuertes de la zona? Sí, la verdad que el marco de público es muy amplio, y lo pudimos disfrutar. La verdad que grande la cantidad de familias, que tuvieron un día bárbaro hoy, así que hoy me imagino cómo van a salir de acá hasta la tardecita. Mandar un beso a las chicas de Aceiteras, por favor. Bien, para todas las chicas de Aceiteras, les mandamos un beso enorme, 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 les damos las gracias por ese aguante que nos dan siempre, y bueno, siempre disfrutamos cada vez que venimos a la fiesta. Y por supuesto, los compañeros trabajadores de Aceiteros. Por supuesto, toda la vagancia nuestra, los Aceiteros, y todos los chupetes amigos, les mandamos un abrazo enorme. Gracias, con Mario Pereira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!